cómo activar autocorrector en samsung galaxy a05s si quieres activar el autocorrector en tu a05s en este vídeo te enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas activarlo lo primero tenemos que entrar en la aplicación de ajustes cuando estés en ajustes tienes que bajar hasta que llegues al apartado de administración general cuando estés dentro vas a entrar en ajustes de teclado samsung y ahora que estamos dentro de ajustes de teclado samsung vamos a entrar en sugerir correcciones de texto aquí simplemente activamos el autocorrector de nuestro idioma que es el que tenemos en el teléfono y ya lo tendríamos activado subraya en rojo las palabras con errores ortográficos y sugiere correcciones hasta la próxima